Todas las fotografías cuentan más de lo que enseñan, las hay buscadas o de feliz casualidad, de concurso, de ojos enrojecidos, de verano, de posado voluntario o de indiscreta intromisión, de oportunidad efectista o de indiferente cotidianidad. Para mí, ésta, en su modesto blanco y negro, con su ficticio decorado y su artificiosa naturalidad, confiere algo extraordinario al ordinario. Devuelve una realidad pasada al presente de la vida, actualiza un porte senorial, una mirada bondadosa, la expresión serena de un abuelo que apenas conocí, pero con quien hoy me hubiera gustado recordar aquel día de 1920 en que dejó que en un instante prodigioso una cámara fotográfica eternizara algo de su alma. Amén. Amén.